como estaban butaqueros y como ya saben ayer 6 de junio inició lo que es la semana aquí de nefric donde le van a traer cada día información y yo le voy a traer el resumen de esta así que vamos rápido porque sé que no tienes tiempo andas ocupado así que este resumen es súper rápido ya lo sabes empezamos con merlina salió las primeras imágenes de la espeluznante y alocada serie del afamado director tim burton que se centra en la querida hija de la familia adams mientras transita la vida adolescente e investiga un crimen misterioso que involucra a su célebre clan gabinete de las curiosidades de guillermo del toro el director ganador del oscar les brinda a los fans una mirada íntima de su aterradora nueva serie de antología de ocho partes que intenta desafiar la idea que tenemos del terror el club de la medianoche del creador de la serie smisa de medianoche y la maldición de hill house mick franagan y basada en las obras del autor de christopher pine llega a una serie de misterio y suspenso sobre una residencia de jóvenes con enfermedades terminales donde las cosas empiezan a salir fuera de control school tales la serie de antología de terror tailandesa basada en ocho horripilantes cómics que cuentan lo que sucede en la escuela después de que oscurece durante el día el lugar les pertenece a los estudiantes pero al caer la noche la historia es otra los imperfectos tres individuos que hacen equipo para ir tras el perverso científico que años atrás experimentó con ellos y los transformó en algo lejos de ser humanos suite 2 se mostró imágenes de haber terminado de grabar la segunda temporada hasta el momento no hay fecha de lanzamiento casa llave regresa con un tercer y última temporada este 10 de agosto destino la saga wings prepárate para la segunda temporada con este primer vistazo donde se muestra a la nueva estudiante y a la favorita de los fans flora interpretada por paulina chávez warrion o monja guerrera se mostró un avance de la segunda temporada no se dio fecha de lanzamiento manifiesto la serie que fue rescatada por netflix para darle un final digno para todos sus seguidores se pudo ver el tráiler de la cuarta y última temporada pero sin fecha de lanzamiento vikingos valhalla en este caso no se anunció cuando saldría la segunda temporada pero para entretener a los fans pasar un vídeo de bloopers estamos muertos como ya lo había mencionado en el programa de la radio se confirmó la segunda temporada aún no se anuncia cuando iniciarán las grabaciones si hasta aquí te ha gustado la información no te olvides de suscribirte y activa la campanita esto me ayudará a realizar más vídeos como este y no te olvides que pronto tendremos la app de nuestra radio online alicia en el borde muchos fans donde me incluyo habíamos pensado que netflix la iba a cancelar sin embargo se confirmó una segunda temporada y si lo has visto sabrás que es una gran serie incluso mejor que el juego del calamar one piece se mostró un vídeo del detrás de cámara de la nueva versión con personas reales esta es una adaptación del manga más exitoso de todos los tiempos aún no hay fecha de estreno resident evil esta franquicia que ha sido reinventada en varias oportunidades ahora llega a netflix como la acción y con algunos cambios su estreno es el 14 de julio después de la llegada de strangers team volumen 2 1899 esta serie es producida por los creadores de dar nos trae una serie de época se centra en un grupo de inmigrantes de diversas nacionalidades que al cruzar el océano del viejo al nuevo continente vive en una pesadilla a bordo tras encontrarse con un barco de inmigrantes a la deriva no hay fecha de estreno sadma una de las series con más expectativas de netflix ha revelado su fecha de estreno 5 de agosto vamos a poder ver este universo oscuro una adaptación de la obra de neil gallman la primera muerte descubre este nuevo drama de vampiros donde dos adolescentes que se enamoran una vampira y la otra casa vampiros las dos están listas para matar fecha de estreno 10 de junio y esto fue el resumen del primer día de gip de nefri no te olvides que todos los días voy a estar dando un resumen para que estés siempre enterado no te olvides de suscribirte al canal y escuchar los programas de la radio hasta la próxima butaqueros